Música ¡Ay, hola sobrino! ¿Y la novia? ¿Para cuándo? ¿Qué techo te importa a ti, vieja, metiche? Ya me tienes harto, ¿por qué no te preocupas en tu familia, tu marido que te es infiel? O tu hija que para ahí sorriendo de cama en cama Ya debe haber estado embarazada más de 10 veces Y tú ni siquiera te das cuenta Ay vieja jodida me tienes harto con la misma pregunta Siempre en cada fiesta Me haces la misma weá No tía aún no tengo Dime que es lo primero que ves Y te diré que es lo que eres Si viste primero al perro es porque Eres una perra Y si viste al gato primero pues También No sé si se acuerdan de este filtro de snapchat Hoy lo vamos a hacer Pero con el filtro del túnel Y justamente me compré estos plumones de aquí Pues para hacer el arcoiris Y ya lo vamos a hacer Lo malo es que esto no me cabe en la boca Mi sonido Mi sonido se cayó No creo que sea verdad pero vamos a hacerlo Nada perdemos intentando Shampoo No que salen varias Esto es una estafa ¿Dónde están todas? Ok vamos a intentarlo de nuevo Porque No me doy por venchilo Miren 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 Aló Sé donde vives y te voy a matar No Te voy a asesinar Ay no No por favor no lo hagas No lo hagas Soy muy joven para morir ¿Qué es lo que quieres? Te doy todo mi dinero ¿Aló? Sé donde vives y te voy a matar Te voy a asesinar ¿Quién? ¿Qué? Te pregunto ¿Quién? 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 ¡Gracias!